¡Gracias! ¿Qué? ¿Una aproximación? No, no, pero no sale con la cuchilla. Dos pesos. Buenas noches. Este... ¿Qué esperan ustedes? ¿Qué esperan ustedes? ¿Papel? ¿Qué esperan todos ustedes? Bueno, quiero comer y pasadillas. ¿Pidieron por acá? ¿Es por aquí que salgan? Ah, por acá. Sí, espero que pasadillas, espérate. ¿Se le ve algo? Que...